LUNES INSPIRADORES Con David Tomás y Edu Pascual Bienvenidos a Lunes Inspiradores, hoy con una invitada muy especial conectamos con Londres donde allí nos espera Inma Martínez, una experta en inteligencia artificial, en innovación en tecnología es una de las mayores expertas de Europa en inteligencia artificial y que además pues hoy hablaremos de su último libro también La quinta revolución industrial, aparte de como siempre de toda su trayectoria de alguien que es un apasionado también de la inteligencia artificial y que siempre que puede siempre acabamos hablando del tema aquí en Lunes Inspiradores es David Tomás, ¿cómo estás David? Muy bien, oye, me gusta la inteligencia artificial y la humana también Sin inteligencia artificial no es nada sin la humana, ¿no? Entiendo yo, claro, supongo que lo del huevo o la gallina, ¿no? Eso ya se lo preguntaremos a Inma En todo caso, como siempre, empezamos este nuevo capítulo con muchas ganas, con muchísimas preguntas porque sin duda nuestra invitada de hoy nos lleva a plantear una gran cantidad de preguntas como las que ya está acostumbrada a responder porque su trabajo es sin duda apasionante Pero antes vamos a repasar el que es el reto líder de esta semana, David Pues sí, arrancamos el mes de julio con nuevo reto líder como no podía ser de otra forma y esta vez tiene que ver con la excelencia, ¿de acuerdo? O sea, muchas veces, pues bueno, hacemos las cosas de forma atropellada, pues vamos corriendo y fíjate que Aristóteles decía que la excelencia no es un acto sino que es un hábito que es algo que creamos, ¿no? Que construimos en nuestra personalidad y que si en cualquier cosa que hacemos le ponemos o intentamos que sea excelente, le ponemos toda nuestra energía, todo nuestro foco pues lo que acaba ocurriendo es que todo nuestro alrededor acaba siendo excelente, ¿no? Porque se convierte en un hábito en nuestra vida Así que cualquier pequeña cosa, desde cómo preparas el desayuno, cómo te comunicas, cómo conduces, cómo te haces la cama cualquier pequeño detalle, vamos a intentar que lo hagamos de una forma excelente vamos a concentrarnos allí para desarrollar este hábito y acabar siendo unos líderes excelentes Genial, fantástico, pues todo anotado Ya sabéis que como siempre esta primera parte del capítulo es precisamente para todos los inspirados e inspiradas que están ahí pues esperando este reto líder que ya son unos cuantos, David ¿Cuántos llevamos ya? Pues con este, si no me descuento, creo que estamos ya en el 186 Madre mía, madre mía, 186 y con además este añadido fantástico del reto líder esta propuesta de David Tomás que nos recuerda también en todas sus redes sociales donde lo podéis seguir obviamente si no lo habéis escuchado aquí en el podcast pero en todo caso os invitamos que así lo hagáis Muy bien, pues vamos allá y evidentemente demos la bienvenida a Inma Martínez ¿Qué tal Inma? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien Muchas gracias por acompañarnos Entendemos también que ahora mismo pues con toda esta situación pues excepcional también peculiar, comentábamos fuera de micro, ¿no? que lo estás viviendo también, ahora tú vives en Londres y que allí pues exactamente en qué punto estáis, en qué fase estáis de toda esta bueno, digamos, aventura entre muchas comillas obviamente Bueno, estamos, a ver, las fases en el Reino Unido han sido un poco Monty Python, ¿no? porque al principio cuando Europa entera estaba ardiendo de COVID nuestro primer ministro pues todavía nos dejaba ir al pub y ir a conciertos y bueno, era como si no quisiera enterarse, ¿no? y finalmente pues tuvo que obligarse a cerrar todo, ¿no? incluso él se enfermó, su mujer, bueno, su novia que estaba embarazada se enfermó casi lo perdemos, o sea, realmente lo hemos pasado como en las películas el primer ministro estuvo 50-50 de que la podía haber palma, o sea, fue flipante o sea, tuvimos hasta un par de días un segundo de a bordo que tomó las reinas del país porque Boris Johnson estaba en urgencias luchando por su vida o sea, es que esto se cuenta y no te lo crees así que bueno, estamos intentando recuperar la economía como cada país europeo intentando ver qué vamos a hacer con esta app de trazar el COVID en fin, hay tanto o tanto en el aire no, no, desde luego, estamos entretenidísimos es imposible aburrirse en este mundo que nos ha tocado vivir sin duda pero bueno, vamos al lío, vamos a conocer y a descubrir cuál es tu día a día profesional, sin duda interesantísimo el tema que tratamos hoy en Lunes Inspiradores Inma, ¿qué es para ti un lunes? ¿qué supone para ti el primer día de la semana? Bueno, yo los lunes intento que no me llame nadie porque el primer día de la semana lo que yo hago es organizarme entonces no me quiero agobiar yo soy una persona que le encanta escribir listas de cosas así es como me organizo entonces, aunque soy una persona súper digital yo los lunes me siento y digo bueno, ¿esta semana qué tengo que hacer? entonces tengo que poner mi cabeza en orden porque llevo muchos proyectos y reviso e-mails que te manda la gente o sea, a mí me llegan e-mails incluso en domingo por la noche yo a veces pienso, la gente no para entonces tengo que acordarme ah, sí, que el domingo en el pub vi en el teléfono que alguien me pedía un yo qué sé, una llamada tengo que contestar entonces me tengo que organizar yo al día recibo pues ciento y pico doscientos e-mails entonces los lunes me lo tomo tranquila me organizo no quiero que nadie me agobie porque la semana es larga y necesito paz mental, ¿no? y así es como yo empiezo y sobre todo que no me falte café qué bueno, qué bueno ahí estamos totalmente de acuerdo y creo que con David en el tema del número de e-mails que cuando llegas a ponerlo todo al día que no sé si has conseguido con esa tal cantidad de e-mails que recibes ¿notas esa como un poco de satisfacción personal? sí, exacto es una paz mental el día ese que consigue responder todos los e-mails yo no sé en tu caso, Inma si lo consigues cada día yo imposible y de vez en cuando hay un día que es el que hago de catch up de ponerme, venga, voy a responder todo y ese día suelo ser muy feliz bueno, yo en plan anglosajón como he vivido toda la vida yo respondo a la gente en 24 horas porque si no es un poco así como que no prestas atención a las cosas importantes, ¿no? y realmente las personas con quienes me comunico pues son bastante importantes entonces no no quiero que nadie se enfade conmigo de ¿dónde está esta mujer? entonces tengo esa costumbre desde hace ya más de 20 años de que de que yo respondo en 24 horas ¿no? por eso tengo mis momentos en donde reviso quien me escribe los pongo en bandejas especiales en fin tengo una administración así un poco Willy Wonka de cómo me organizo mi fábrica de e-mails pero sí intento responder en 24 horas qué bueno pues nada vamos a empezar Inma con tu trayectoria profesional lo que decíamos tú eres una de las mayores expertas de inteligencia artificial cuéntanos un poco tus inicios cómo fue el tipo de educación que recibiste y bueno cómo te fuiste orientando profesionalmente para acabar ahora pues esto ¿no? tan metida en la inteligencia artificial en todo el tema del espacio ¿no? y ahora nos contarás cuéntanos un poco esa trayectoria y también un poco el tipo de familia pues la educación que te dieron y cómo te orientaron para tu vida adulta digamos bueno yo tuve suerte que mis padres eran personas muy volcadas en la educación y entonces tuve gran suerte porque fui a a colegios que eran de un currículo súper exigente y bueno fui una persona que me apliqué mucho lo que pasa que es una cosa interesante que quiero compartir con vuestra audiencia mis primeros años de personita por el mundo todo el mundo se preguntaba que por qué yo pasaba tanto en clase y de todo incluso pensaban que a lo mejor pues que no tenía mucho arriba en la cabeza y cuando por fin cuando tienes 11 años en aquella época pues te hacían ese famoso test de IQ ¿no? a ver cómo va el cerebro de estos niños entonces yo salí con un IQ burral ¿no? creo que eran 165 entonces todo el mundo dijo ostras pero si esta niña es muy lista y cómo es que pasa tanto de las clases y lo que pasa es que yo me aburría en clase entonces pues nada estaba en babia hacía lo que quería y de repente pues todo el mundo se volcó en decir bueno bueno si tiene este coco vamos a ver cómo cómo la encauzamos ¿no? y fue un momento clave en mi vida de tener notas así más o menos normales a de repente a sacar pues todo todo as todo dieces y ser una máquina ¿no? entonces de repente mis primeros años se convirtieron en aprender idiomas estudiar muchísimo y luego mis padres me dejaron que yo estudiara lo que me diera la gana o sea no me dijeron oh tú tienes que hacer medicina este tipo de familias ¿no? y yo en aquel momento pues me gustaban mucho las humanidades y decidí estudiar filología pero me me tomé una filología súper rara anglo-germánicas que en aquel momento pues solo se podía estudiar o en Salamanca o en Valencia o donde era más en otra en otra ciudad me parece creo que en Madrid pero ya está ¿no? y entonces tuve también la gran suerte de tener un profesor que era un hombre que había estudiado en Estados Unidos y había tenido sus becas allí en el momento de la contracultura y me introdujo a lo que es el concepto de la contracultura de los 60 y los 70 ¿no? y de buenas a primeras en cuarto de carrera me pregunta bueno tú ¿de qué vas a hacer tu tesis? y yo ¿qué? y entonces me introdujo a gente como Hunter Thompson Tom Walsh o sea toda la gente no pirada pero los realmente los periodistas que empezaron a tener unas narrativas muy poco comunes la prensa luchaba por la libertad de expresión mientras que todos los periódicos americanos estaban bajo la tutela de la Casa Blanca que no quería para nada ni hablar de Black Panthers ni la Gran Vietnam ni nada y entonces yo amo la contracultura me encanta siempre salirme de la norma y es lo que me ha permitido al final meterme en tecnología ser emprendedora y realmente meterme en inteligencia artificial o sea yo acabé trabajando para una banca de finanzas llamada Goldman Sachs o sea eso no hubiera ocurrido en España pero jamás en la vida pero la cultura anglosajona pues es una cultura de meritocracia ellos te ven el currículum ven las cosas que has hecho yo de hecho sí que hice mi examen de GMAT para meterme en un MBA porque todo el mundo comió el tarro hoy tú tan lista cómo no te metes en business y Dios santo Dios y para que me dejara en paz me dije bueno pues nada voy a dar un cambio a mi carrera y me saqué un GMAT con una nota fulgurante lo que pasa que en aquel entonces me tuve la circunstancia personal de que tuve que irme de Nueva York irme a Suiza y de repente dije bueno pues voy a mandar el currículum a Goldman Sachs y entré por la puerta se lo di a la tipa de recepción no te lo pierdas y mi currículum apareció en la mesa del jefe de la oficina y entonces me llamaron típico de Goldman del año 92 me hicieron 27 entrevistas porque en aquellos días entrar en Goldman Sachs era como no sé que te aceptaran los Avengers o sea era una firma privada muy así que no tomaban al primero del que aposomaba y ellos fueron los que me formaron y todo el mundo se maravillaba la gente que me conocía en España en mis antiguos compañeros de carrera que tú estás en un banco yo sí y qué haces pues soy analista entonces aquello fue lo que me permitió conocer bueno qué era la tecnología porque Goldman era un banco que había apostado muy fuerte en lo que se estaba desarrollando en lo que era internet por ejemplo pusieron la primera oficina de un banco en Menlo Park o sea en el cogollo de lo que es Silicon Valley invirtieron en Yahoo y yo estoy usando internet desde el año 92 porque era uno Goldman era uno de los de los socios con los que el CERN colaboraba en desarrollar el HTML el código HTML ¿no? y entonces aunque luego quedé bastantes años en banca mi amor por la tecnología surgió de entonces ¿no? y cuando un cliente me vino a ofrecer un trabajo en su equipo de estrategia que era una super teleco que era cable and wireless el nuevo CEO que era un hombre muy listo y sabía lo que a mí me gustaba me dice mira hemos comprado el cinturón digital de MCI Worldcom con lo cual somos los dueños del internet porque ellos tenían otras telecos eran dueños de Hong Kong Telecom de todas las telecos del Caribe de Australia era un cinturón digital enorme y no había ni websites en Inglaterra en aquel día era el año 97 y a EasyJet le tenías que llamar por teléfono a un número 800 o sea no había websites y aquello fue lo que me fascinó dije oh ok pues sí me va a gustar esto a mí lo del internet me va a gustar siempre y entonces me convertí en el jefe global de internet protocol como se llamaba que entonces que era básicamente qué es el internet y de ahí ya pues cuando surgió los primeros pasitos del internet móvil yo estaba en el momento adecuado en el papel adecuado porque enseguida contacté a Nokia y a Ericsson en Londres y dije oye esto del WAP yo quiero meterme aquí me acuerdo o sea mi primera tecnología pionera fue desarrollar WAP con estos fabricantes de de móviles yo venía de una telco yo era la red en la red y a partir de ya entonces dos años después me metí de emprendedora en lo que fue el internet móvil que éramos cuatro gatos cuatro gatos en el año en el finales del 99 principios del 2000 pues sí ahí literalmente erais cuatro yo había hecho proyectos WAP pero te estoy hablando del año creo que era 2001 2002 o sea tú ya en el año 98 ya estabas haciendo proyectos WAP sí porque era cuando el protocolo se estaba desarrollando estos Ericsson Motorola y Nokia estaban viendo que lo del internet era una súper tecnología y por qué no descargar el código HTML en XML ¿no? era una descarga total ¿no? y entonces pues me metí súper súper pronto ¿no? y cuéntanos este proyecto que lanzaste ¿no? que era Skate Velocity Technology ¿verdad? sí ¿cómo fue ese cambio de manager ¿no? de directiva luego a ser emprendedora te costó y luego cuéntanos un poco del proyecto bueno en el año 99 o sea yo tuve la suerte de que uno de mis amigos es Brent Hoberman y él el año anterior ya se había lanzado a lastminute.com y me acuerdo que cuando nos juntábamos todos para cenar o una fiesta o algo todos le decíamos pero Brent estás loco ¿qué haces dejando tu trabajo? pero al año siguiente al menos en el Reino Unido el efecto .com era era imparable entonces yo dije Dios Nokia Nokia sacó el SDK de su primer móvil de WAP en septiembre del 2000 de 2000 de 1999 de 1999 yo me tomé un avión me fui para Estocolmo que fue cuando hicieron la primera quedada de desarrolladores para WAP y me acuerdo que eran tan ilusos que cuando aparecimos por allí que no éramos ni 90 personas nos dieron unos carnets como si fuéramos miembros de un club y yo tenía mi carnet de desarrollador de WAP de Nokia número 35 que yo ojalá hubiera mantenido ese carnetito porque esto sería histórico luego imagínate los miles de millones de personas que desarrollan para apps pero en aquel momento era como si hagamos un club entonces cuando ya hicieron hicieron el release de las SDK nosotros sabíamos que podíamos empezar a montar lo que queríamos montar al menos para ese teléfono y entonces lo que nos dimos cuenta es que los portales te acuerdas del concepto de portal los portales de WAP eran un un horror porque era como si una website con todos sus links las hubieran volcado en la pantallita pequeña de un pequeño móvil y claro para tú leer Yahoo News tenías que rolar y rolar la pantalla boom 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 hasta que llegabas abajo a ese link especial ¿no? entonces nosotros vimos que la experiencia de usuario de esa manera era horrible y entonces empezamos a ver que si conseguíamos detectar el comportamiento de usuario podíamos reorganizar esos links en base a lo que cada persona quiere ver en la primera pantalla o sea era una era un era un motor de personalización igual que el que había montado Amazon con lo del filtro colaborativo ¿no? la gente que compra ese libro también compra el otro entonces nosotros en tiempo real y en un teléfono móvil del año 99-2000 conseguíamos aprender de tu comportamiento y ya para la tercera vez que te enganchabas a leer el portal de noticias de Yahoo ya sabíamos las noticias que tú quieres un miércoles por la tarde y cuáles son las de el lunes por la mañana y reorganizábamos los links o sea era flipante flipante entonces bueno pues empezamos a estar por detrás de portales como el de Orange y France Telecom y bueno fue increíble ¿no? increíble en Inglaterra pues teníamos Yahoo News era un cliente ITN News y era en base a personalizar la experiencia del usuario del internet móvil entonces bueno fue un súper bombazo porque me acuerdo que Lehman Brothers en aquella época pues nos seleccionó para que nos cubrieran sus analistas en Wall Street que ahora te pones a pensar y dices pero bueno analistas de un banco de inversión cubriendo una una startup pero aquello fue un bombazo y sobre todo para los americanos que todavía estaban rulando con redes de CDMA de CDMA en vez de de GSM pues el GSM y el internet móvil les parecía jauja entonces pues fue muy muy increíble aquellos esa empresa realmente fue increíble me acuerdo que logré levantar bueno más de 4 millones de dólares cuando todo explotó y la gente bueno los medios me preguntaban Dios pero si se ha caído la bolsa otra vez esto era noviembre del 2000 como es que te han dado es tantísimo dinero y me acuerdo que bueno salí en CNN explicando quién rayos éramos nosotros para que un un VC como 3i nos hubiera soltado semejante pasta del año 2000 que era como si hubiéramos hecho una serie A ahora y nos hubieran dado 20 millones de euros era brutal y era porque era un sistema de AI era un sistema increíble o sea no era una app era realmente una plataforma increíble en tiempo real además ¿y qué pasó con la compañía? ¿hicisteis algún éxito? ¿cómo quedó? pues la compañía fue muy interesante porque a finales del 2001 en una conferencia de EuroMoney que me invitaron a hablar y vamos yo también flipé porque yo era la única CEO de una startup y el resto eran los CEOs de Renault bueno pues el CEO de Nokia me conoció y nos pusimos a hablar yo le conté lo que estábamos haciendo y entonces eso era como finales de noviembre y me dice oye después de navidad vente vente para Helsinki que quiero que hagas una presentación a mi equipo y no sé yo realmente como en banca llegas a conocer a gente tan 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 importante pues el conocer al CEO de Nokia tampoco me deslumbró y dije ah pues fenomenal Mati a la Juta que hombre más simpático y me voy para Helsinki a principios de enero y mi inversor de 3i pero en Finlandia me dice oye Inma vamos a cenar que haces por aquí y digo pues voy a ver a Mati a la Juta mañana y me dice Dios vamos a cenar ya y en la cena me dice bueno tú sabes que el CEO de un monstruo como Nokia no invita a emprendedores así a tomarse un café este tío te va a comprar no te das cuenta y yo entonces flipé y dije Dios santo tienes razón entonces se pasó media mañana conmigo y mi CTO trajo a otra gente entonces volvimos a Londres diciendo Dios estos nos compran porque está claro que un CEO no pasa cuatro horas con dos que llegan de Londres ¿no? y lo que nos pasó fue que nuestro board no quería que continuáramos pensaba que la venta era muy prematura ellos querían sacar su múltiple y entonces tuvimos el follón del siglo y a mí me daba mucha rabia porque yo empecé a notar que para marzo abril el mundo del 2G que te acordas que aquello era todavía las redes eran horrorosas o sea tú tenías unas apps de WAP super funky pero la red se caía como una bicicleta vieja y entonces yo dije esto va a reventar tenemos que vender y mi board se opuso entonces yo dije pues nada me largo esto es un chiste y no aguanto aquí y entonces el CEO de Nokia me invitó a que fuera una colaboradora entonces la empresa al final pues la tuvieron que malvender pero yo ya me había ido para Nokia Innovación trabajé también de asesora para Orange UK porque el CEO John Oldwood también veía que yo era una persona muy visionaria y que tenía súper claro por dónde iba a ir el sector entonces no me entristece porque yo sé lo que construimos era flipante y luego a mí me permitió tener una relevancia con súper gente en la industria y eso me ayudó mucho para otras cosas que he hecho de emprendedora porque siempre he tenido gente que me ha respaldado claro pero esto además es algo común que a veces alinear el interés del emprendedor o la emprendedora que ve claro que es el momento de vender la compañía con los inversores pues provoca este tipo de cosas de perder oportunidades tan buenas como esta pero bueno por suerte tu camino no has parado de cosechar éxitos y triunfos profesionales a mí me gustaría que nos hables un poco de tu libro La quinta revolución industrial cuéntanos de qué trata el libro y qué es lo que vamos a aprender en él para oye para que nos lo leamos que seguro que nos ayuda a visionar un poquito hacia dónde va el mundo de la inteligencia artificial y de la tecnología Pues el libro La quinta revolución industrial es cómo la comercialización del espacio va a crear uno de los mayores avances en el progreso humano y en nuestra civilización porque finalmente después de 60 años de que las agencias espaciales pues bueno estuvieran fundadas financiadas por gobiernos bueno pues ahora es un campo muy comercial la mayoría de las misiones tienen afanes comerciales y por eso muy hábilmente se han metido mega emprendedores como Elon Musk y Jeff Bezos y muchos otros ¿no? Entonces yo en el 2018 tuve la gran suerte que a principios de año la agencia espacial europea me contactó para que yo colaborara con ellos en un proyecto que ellos tienen que se llama Space for Inspiration ¿esto qué es? Pues ellos tienen la narrativa de que ahora el explorar el espacio es no es algo ni por político ni por no es el destino humano ¿no? Entonces les gustaba mucho la investigación que yo tengo hecha en Deep Learning sobre el cerebro explorador humano y dijeron mira únete a nuestro equipo de colaboradores sobre esta temática y cuando hagamos la gran super conferencia a finales de año la presentas y queremos que nos ayudes a promover este concepto ¿no? de que el ser humano es fundamentalmente un explorador y que el aventurarnos al espacio es nuestro destino es para lo que nacimos y después de conquistar los mares y las montañas y los picos están conquistando la galaxia ¿no? es nuestro destino ¿no? Entonces me encantó colaborar con ellos ¿y qué es lo que ocurre? Pues que empiezo a conocer muy bien qué está pasando qué misiones hay proyectos de humanos y robóticos que me encantan y entonces tengo la suerte de que en la cena de gala me sientan al lado de Jan Verner que es el director general de la ESA y Sam Shemey que es el director de la Estación Espacial Internacional por NASA y empezamos a hablar de las misiones comerciales y empiezan a contarme que realmente hay empresas construyendo cohetes sistemas de comunicaciones electrónicos que son clientes que hay un mercado esto es como la infraestructura de proyectos que yo hice con mi último papel en el mundo de la banca yo trabajé en financiación de proyectos es decir cuando se construyeron las carreteras por el mundo y las y las por ejemplo las las los para manejar el agua de las ciudades o por ejemplo el famoso puente entre Copenhague y Malmo ese fue mi último proyecto entonces yo vi que las infraestructuras del mundo son los que han creado la economía de los años 2000 todo se construyó en los 90 y en los 2000 hemos recibido los beneficios porque por ejemplo cuando hicimos el puente que hay entre Copenhague y Malmo que es el más largo que hay que es tanto tren como coches eso no lo hicimos para ayudar al tráfico de la ciudad lo que se quería era crear una zona económica entre los dos países y revitalizarla y 20 años después esa zona genera 27% del Producto Interior Bruto de Dinamarca y Suecia combinados es que es muy fuerte entonces eso es lo que le está pasando a la industria espacial todo lo que estamos haciendo en abaratar el transporte de cargas al espacio y por eso Elon y Jeff y otros están construyendo cohetes que recuperan los motores con lo cual pues no tiras el dinero al espacio sino que se te abarata lo que es el coste de haberlo subido entonces lo que se está organizando entre la Tierra y la Luna la famosa economía cislunar va a crear riqueza y Producto Interior Bruto para muchas naciones España incluida Exacto en tu libro nos hablas de la economía cislunar cuéntanos un poquito en qué consiste y cómo crees que se va a desarrollar y ahora que mencionabas España también fíjate que yo yo hace poco leía yo era consciente de que tanto Alemania como Corea eran los países con más robots por per cápita que yo creo que esta va a ser una de las métricas más importantes para los países pero no era consciente que España estaba bien situado en esta métrica no sé cómo estáis en UK y si nos cuentas un poco la importancia también de este de este dato bueno lo que se va a montar ahora mismo en los próximos 10 años es operaciones en la luna aparte de que se van a subir muchas cargas de nanosatélites es decir los satélites de los años 70 80 90 pues son unos monstruos enormes que la mayoría bueno pues hay algunos que ya están inoperables pero ahora pero ahora se ha logrado hacerlos de tamaño tan pequeño es como 10 centímetros cúbicos y por ejemplo una de las cosas que más va a revolucionar es que se están lanzando constelaciones de satélites para darte internet en zonas donde es imposible meter fibra óptica por ejemplo el mar lo alto de una montaña un desierto entonces a mí me encanta que los medios están encantados con 5G la gran historia de 5G y verás tú cuando cuando en dos años llegue Jeff Bezos y te mande un pequeño correito desde a tu cuenta de Amazon y te diga mira aparte de traerte todo tipo de zarandajas a tu casa en una caja de cartón te vamos a poder dar internet a tu casa si tú quieres y además lo vas a usar aunque vivas en Matalascañas o sea eso va a crujir lo que es el negocio de los telecoms con su 5G porque nos recomiendas vender todas las acciones de las telcos ¿no? cuanto antes mejor ah no las telcos todavía ganan mucho dinero mucho dinero con otras cosas era una broma sí sí no no o sea todavía están todavía están en mi buy list ¿no? pero va a democratizar el internet de hecho no sé si os recordáis pero incluso Mark Zuckerberg hace como 3 años pidió solicitó licencias de poder crear redes de internet y luego lo tuve que dejar sí 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 me acuerdo porque claro él no tiene una compañía de cohetes eso es lo que tienen los otros dos ¿no? entonces si quiere la puedo comprar por dinero no será bueno es más complicado es más complicado que eso no tienen el know-how ¿no? claro entonces bueno eso es una de las cosas que van a realmente dejar palpable lo que la industria espacial está creando comercialmente luego por otro lado es ¿qué pasa en cero gravedad? bueno pues en cero gravedad se pueden hacer muchísimos experimentos científicos y también para medicina y para el desarrollo de terapias a través de fármacos en donde puedes crear nuevas moléculas que como no están sujetas a la gravedad pues entonces puedes hacer maravillas y de hecho la estación espacial internacional es un megalaboratorio todo el mundo dice ¿qué hacen estos ahí arriba? pues es lo que hacen todo el santo día experimento tras experimento y se han logrado crear muchísimas terapias por ejemplo para la osteoporosis etcétera etcétera para los que visteis el lanzamiento del Crew Dragon hace un par de fines de semana no sé si os disteis cuenta que Jim Brittenstein el director general de la NASA constantemente repetía nuestros socios comerciales nuestros socios como se refería a SpaceX y empezaba a contar porque lo que queremos es que se hagan más desarrollos científicos en la estación espacial entonces vamos a tener otra estación espacial pero esta vez en vez de dar vueltas alrededor de la Tierra a baja órbita va a estar dando vueltas alrededor de la Luna ¿por qué? porque ahí vamos a montar el pueblo lunar en la Luna vamos a buscar nuevos recursos energéticos sabemos que el cono sur tiene agua helada y entonces queremos minearlo y empezar a crear sistemas de propulsión oxígeno todo lo que se puede sacar de agua helada lunar y al mismo tiempo si tú estableces una base en la Luna permanente con científicos viviendo allí por turnos pero siempre una presencia humana pues no solo se van a beneficiar la gente del mundo de las energías no es que por ejemplo tienes compañías como Volvo que está trabajando en vehículos lunares que si te gustan las camionetas vas a flipar porque la Luna realmente es un sitio súper árido o sea es que no hay nada plano todo tiene picos piedras bajadas cuestas y entonces vehículos lunares pues son una de las primeras cosas que tenemos que tener allí para poder movernos entonces hay muchas industrias que se están beneficiando en tener contratos que tienen que ver con un proyecto en el espacio de muchos sectores que bueno parece que está lejos pero tenemos aquí a la vuelta de la esquina oye y para terminar hablando de la inteligencia artificial también hablas de los robots hay un poco ese miedo que yo creo que ya lo vamos superando pero ese miedo pues que al final esto va a eliminar muchos puestos de trabajo ¿cuál es tu visión? ¿y cómo crees que todos bueno todas estas opciones van a cambiar nuestra bueno nuestro entorno profesional? bueno los robots llevan metidos en la manufacturación desde hace más de 30 años no le han quitado el trabajo a nadie al contrario se lo han hecho mucho más fácil porque los robots hacen cosas que nosotros no podemos hacer y nosotros hacemos cosas que ellos no pueden entonces la gente tiene estas películas en la cabeza de que oh ahora van a poner un robot en vez de a mí no ese no es el plan en absoluto luego la otra el otro terror de la noche es que las máquinas inteligentes llegan a un momento en que sean más inteligentes que nosotras y nos aniquilarán y que el ser humano va a pedir control de su destino y ¿qué va a pasar con estos coches que se van a conducir ellos mismos? bueno pues yo que hago muchos proyectos con la industria del automóvil desde hace 15 años y de hecho ahora estoy escribiendo mi segundo libro que va sobre el futuro del automóvil los coches llevan conduciéndose a sí mismos desde hace bastantes añitos y te voy a decir en qué en los años 80 90 los compañías de coches se dieron cuenta que la gente no sabe conducir cuando hay hierro en la carretera porque todo el mundo le da por pesar el freno que es lo que no debes hacer ¿no? y se tiene que corregir la bueno hacia dónde te vas con el volante entonces como saben que todo el mundo conduce como un perogrullo los coches todos están diseñados para que cuando notan que tienes fuerzas centrífugas en una curva que te están sacando de la carretera literalmente y puede que el coche dé una vuelta ellos aunque tú aprietes el freno no aplican el freno o sea pasan de ti básicamente claro y esto es un sistema exacto es un sistema que se ha creado porque saben que el ser humano su inercia es frenar en cambio bueno pues aquí vamos a pasar de que frene porque aquí hay que salvar a la persona y que el coche no pegue un tampo ¿no? entonces eso es como se usa la inteligencia artificial sabemos en dónde el ser humano tiene sus fallos tiene sus necesidades y entonces vamos a crear sistemas para que le creen la vida mejor y le protejan y hagan lo que se tiene que hacer ¿no? exacto si va a ser algo positivo para todos a mí no me cabe la menor duda oye ya para la última pregunta esto aplicado en nuestro día a día ¿no? una persona pues que nos escucha pues profesional que tiene su trabajo que puede ser emprendedor o emprendedora o que dirige un equipo ¿qué tiene que hacer para no perderse en la inteligencia artificial o cómo la puede aprovechar? ¿no? es decir para que no se nos escape nada y sigamos un poco pues en la cresta de la ola profesional ¿a qué tenemos que estar atentos o cuáles serían tus recomendaciones para que no nos quedemos fuera? bueno tenemos que mirar qué se puede digitalizar para poder tener acceso a saber qué está pasando cualquier cosa que manejemos ¿no? hay gente que todavía tiene compañías con unos con unas partes del negocio súper analógicas no tienen ni idea de qué pasa ahí entonces yo siempre que trabajo con pymes o con grandes empresas les digo ¿qué parte del funcionamiento de esta empresa no está digitalizado y por tanto a ti te mandan reportes y memos pero tú no tienes datos de qué pasa ahí ¿no? entonces eso es una de las claves para empezar a entender que analizando datos que por fin se han digitalizado es decir las cosas los objetos tienen capacidad informacional pues es decir que pueden compartir contigo lo que está pasando con ellos que es el famoso mundo de la IoT entonces llegas a tener una estrategia mejor porque ahora te basas en cosas que pasan en datos no en suposiciones de yo creo que como llevamos haciendo esto hace 20 años así va a seguir así eso ya es imposible entonces eso por un lado y por otro lado conforme más y más digitalizamos y las máquinas inteligentes nos ayudan más y más y más pues a analizar cosas hacer predicciones el equipo de personas y nosotros mismos nos tenemos que potenciar hacia la creatividad y hacia la inteligencia emocional porque toda la parte de computación lo del famoso IQ lo va a hacer una máquina o sea yo tengo una pequeña guerra con la gente de la mensa no sé si sabéis lo que es pues el ser ahora de mensa es la cosa más estúpida de esta vida porque la sociedad no va a ver quién tiene más IQ porque lo va a tener una máquina no tú lo que se espera de ti y donde realmente el ser humano es brillante las máquinas no pueden con él es en inteligencia emocional y mira para concretizar lo que estoy diciendo en menos de tres días me han mandado ya e-mails de que uno Google va a dejar de intentar analizar imágenes de ver de reconocer caras humanas ¿por qué? porque se ha pasado más de cinco años intentando que el sistema de AI no confunda a las personas africanas-americanas con simios o sea era brutal y ahora IBM hoy acaba de anunciar que va a hacer exactamente igual abandona todo su R&D todo su I más D de reconocimiento facial yo llevo diez años diciendo que esto era una guerra perdida porque el ser humano no solo ve con sus ojos y con su neocortes es decir el cerebro pensante sino que tenemos otras partes cerebrales que tienen sensibilidad para otros factores que se le van a la máquina se le van completamente ¿no? por ejemplo tú reconoces a un ser humano y no a un gorila no porque estás mirando con unos ojitos fotográficos de una cámara sino porque tú reconoces los gestos como la mirada y muchos muchos test que yo he hecho con niños y robots les enseñábamos fotos de perritos gatitos vale la máquina sabe lo que es un perro y un gato ya saben eso sí gracias a Dios pero entonces le decíamos ¿cuál de los dos está triste? ¿el niño sabía qué animal está triste? la máquina no tenía ni idea entonces nos encaminamos hacia una sociedad que por fin admita que nosotros no estamos para que nos tiren a la basura sino que somos un ente biológico que tiene una enorme potencialidad de ver el mundo y entenderlo en formas que las máquinas no pueden con ellas mismas qué bueno guau sí sí estaríamos escuchándote largas largas horas sin duda es una pasada y que yo creo que una de las conclusiones David ahora voy a preguntarte las tuyas pero a mí me ha quedado esa de que a lo mejor mejor dejar de ver tanta ciencia ficción o al menos dejarla en que solo una película y dejarnos estar sobre todo por el tema de la robótica que siempre tenemos esa como la película de Terminator que todo el mundo piensa en Terminator y piensa que aquí tenemos que tienen que aniquilarlos las máquinas ni mucho menos muy bien David pues llegados a este punto llega el momento de las conclusiones adelante pues nada yo me quedo con esa actitud vital que tiene Simma de estar constantemente aprendiendo y lo que decías de la meritocracia que al final ese esfuerzo y esa capacidad se traduce pues en los resultados que has tenido a nivel profesional y los que compartes en tu libro y en las redes sociales nos queda también Inma la última pregunta y es saber a ti quién o qué te inspira a mí me inspira mira la gente joven emprendedora y lista yo disfruto mucho enseñando en Imperial College mis alumnos les veo brillantes con trabajadores a mí me anima mira que hago miles de cosas pero he notado francamente que donde yo lo paso genial es cuando veo a gente joven brillante que quiere hacer cosas que quiere aprender que quiere cambiar el mundo algunos pues no toman la travesía emprendedora sino que quieren ir a trabajar en una empresa pero les veo con una potencialidad increíble eso me llena de alegría y satisfacción hoy Inma Martínez nos ha acompañado en Lunes Inspiradores como habéis escuchado experta en inteligencia artificial de hecho una de las mayores expertas en Europa que además hemos tenido ocasión también de conocer su último libro La quinta revolución industrial donde pues se habla del futuro de la carrera especial en el que pues obviamente la iniciativa privada pues está teniendo un papel fundamental y en la que la agencia espacial europea pues podría convertirse en su piedra angular ¿qué beneficios podemos tener en la tierra de estos avances en el espacio? pues algunos de los que ya hemos contado en esta entrevista y luego los que os invitamos evidentemente a que leáis el libro de nuestra invitada Inma Martínez muchísimas gracias y mucha suerte gracias a vosotros David hablamos en una semana como siempre y creo que tenemos pendientes hacer una releída de este libro porque siempre acabamos encontrando algo nuevo de lo que aprender sin duda ¿verdad? Exacto sin duda así que la próxima semana pues todavía nuevos invitados con más historias inspiradoras Sí señor esto es Lunes Inspiradores ya sabéis que nos podéis seguir en todas las redes sociales también en las plataformas de podcast en Evox Google y Apple Podcast en Spotify y en Spreaker y allí pues comentar dar like compartir y sobre todo dejarnos esos comentarios en redes sociales que tanto nos llenan porque toda crítica todo comentario constructivo como no hace que este podcast se convierta en lo que es en un podcast inspirador para todos gracias a todos estos Lunes Inspiradores cuarta temporada suscríbete a nuestro canal de YouTube a nuestra cuenta de Evox y síguenos en Twitter arroba Lunes Inspirador Lunes Inspiradores или Repetito Lunes Inspiradores Lunes Inspiradores